Bien, se entrega una camioneta nueva de salud bucal acá en la escuela rural 28 de Río Negro y va a llegar a 28 escuelas de Río Negro. Esto es importante porque el programa de salud bucal, en la medida que tienen sus camionetas, tienen cierta independencia. Esto no quiere decir que no se trabaje igual con el apoyo de los CAPDR, pero el tener una camioneta significa el poder armar un cronograma ajustado. Yo creo que lo más importante, lo acabó de decir el doctor Barré, es la importancia que tiene sustentar un programa 12 años, tiene como importante el hecho de que los doctores que están asignados en cada departamento, y como en este caso, doctores que están asignados acá en Río Negro y doctora higienista que están asignados en Yung, tienen pleno conocimiento de las bocas de los niños. Esto es parte del seguimiento que uno pretende hacer cuando habla de seguir al alumno desde que tiene 4 años hasta que cumple, es decir, finaliza sexto año. ¿De cuántos niños hablamos? Y en este caso nosotros estamos hablando hoy, acá son 28 escuelas, estamos hablando de un universo que tiene unos 4.000, 5.000 niños, pero estamos hablando a nivel país, estamos teniendo un universo del 70% del país, estamos hablando de 160.000 niños, estamos hablando de niños que sabemos que en todos estos años la boca de ellos ha sido, digamos, observada, tratada por profesionales. Para muchos es la única manera de acceder a este servicio. Bien, yo creo que justamente por eso el programa empezó en lo rural, empezó en lo rural, siguió por las escuelas Aprender, en los quintiles más bajos, en el entendido que es un servicio que todo niño tiene derecho a tener. Esto es lo mismo que lo que estamos haciendo este año, que iniciamos con Salud Visual. El hecho es que cada niño tenga lo que tiene que tener. Hoy acá observamos niños que tienen sus bocas, que los doctores decían, la boca de estos niños son bocas conocidas, y los médicos tienen que conocer, es decir, para que el niño sea lo que nosotros escribimos, que hay que ver todo, el niño integral. Yo no puedo ver al niño del cuello para arriba, nada más que cómo aprende y qué aprende. A veces no aprende porque tiene problemas. Un niño que le duele una muela es un niño que no va a aprender. Un niño que le duele la muela y no lo tratan es un niño capaz que está 3, 4 días en la casa. Y es un niño que no solucionó el problema. Hoy tenemos certeza de que estamos solucionando los problemas que tienen los niños. Usted destacaba también que también se comienza este año con Salud Visual y el año que viene con Salud Auditiva. Sí, porque yo creo que estos son programas de presidencia de la República que trascienden estas administraciones. Yo creo que un país tiene que tener estos seguimientos. La salud bucal comenzó en la primera administración del doctor Vázquez, continuó y luego hoy nosotros seguimos con el mismo énfasis que teníamos en el 2005. En esto mismo pasa con la salud visual. Comenzamos este año, pero es un programa que tiene que venir para quedarse. Y lo mismo va a pasar cuando el año que viene incorporemos la salud auditiva. Son seguimientos que hacen que los niños no aprendan si tienen problemas. Hay un rincón de mi padre, que es para todos igual, su bandera es unidad, no es mi espérito al lugar. Vamos amigos a trabajar, hombres y niños sin descansar. Vamos amigos a trabajar, hombres y niños sin descansar. La 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 la.